¿Y mi abuelita? ¿De qué habrá fallecido? Si no es la mamá con la que está mi abuelito, pues, ¿quién era? No creo que sí estábamos cenando y Denise fue la que dijo así como que, a ver, yo quiero saber cómo se murió su mamá, ¿por qué todos nos dicen cosas diferentes? Y Felipe se paró y dijo, que esas cosas deben de quedar en el pasado. Trata sobre el asesinato de una tía mía y cómo la familia tiene que sobrellevar un hecho trágico que sucedió hace mucho tiempo y una reflexión de lo que son los secretos familiares. Nos venimos de México, mi padre nos sentó a todos, los hermanos a la orilla de la playa, y ya nos dijo que ya no íbamos a volver a ver a nuestra mamá, que había tenido un accidente. El proyecto duró en total nueve años. Empezó como un ejercicio del centro de capacitación cinematográfica. Al tercer año, en el centro de capacitación, uno tiene que hacer un documental. Fue ahí cuando a mí se me ocurrió hacer un documental sobre mi familia. Lo que fue muy complicado para mí fue encontrar justamente una estructura, o sea, estructura en la cual justamente no nos fuéramos, a pesar de que es un melodrama, no llegar como a la parte muy sentimental, por ejemplo, en el cual se podría volver hasta meloso en algunos puntos. Para mí la complicación se dio a la hora de entrevistar a mi familia. ¿En qué momento uno tenía que ser lo suficientemente respetuoso para que te dieran su testimonio? Es ahí donde yo creo que para mí fue lo más complicado. Al final lo que estás tú tratando de generar es una cierta verdad, por ejemplo, con la persona a la cual tú estás entrevistando, a la cual le estás viendo, y a la cual también le está doliendo. Y encontrarte con eso para mí ha sido sumamente enriquecedor también. Los festivales tienen mejor calidad justamente porque se están produciendo más cosas. Cada vez tienes más ventanas donde tú puedes mostrar tu proyecto y estar consciente de lo que se está haciendo a tu alrededor también, que eso me parece sumamente interesante de compartir.